un placer estar acá y ver el armado de este carrusel del sol que es también una pieza clave en el marco de la fiesta mira juegos artificiales todo está pasando y la ilusión de todos los que van a despegar me parece fantástico en varias partes del país bueno volver en san juan qué tal por la fiesta del sol recién llegas o llegué ayer y es la primera vez que vengo a la fiesta del sol me ha impactado todo todo la organización todo lo que se ha trabajado también para para semejante evento de la cantidad de gente es inmenso el predio las propuestas los artistas los escenarios me parece un espectáculo de primer nivel polémica ni nada pero acá hubo un tole tole con respecto al tema que alteran reinas después embajadoras y exportar caminos y se albó todo un tema porque porque nos vengan en la fiesta o nos podés contar algo de su perspectiva o está bien como va la fiesta de toro y toro me parece que está perfecto uno tiene que ir también adaptándose y ayornándose a los cambios y a lo que pide el público que en definitiva es el que decide y el que se elige con lo cual me parece un buen cambio creo que sobre todo por el lugar que hoy ocupa la buscar quizás creo que el mote de reina era quizás o es cuestionado pero esto de las mujeres empoderadas haberlo llegado para ese lado me parece como mucho más interesante así que si celebre ese cambio mi vecino instagram redes de televisión o que hago casanova me pueden seguir en instagram estoy trabajando nunca no 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 para nada estoy trabajando hablando de mujeres empoderadas hago deportes en televisión en y es bien también hace bueno 15 años trabajo en telefe noticias y el pelo también también de todo así lo tengo divino gracias chicos lo quiero